Día 2 post-Halving y Bitcoin sigue con la indecisión típica de un patrón de rango, pero en unas horas vuelve a girar el mundo y aquí la duda es clara. ¿Bitcoin seguirá con el bullrun o por el contrario iniciará un movimiento a la baja? En este vídeo voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin. Responderé a la pregunta del millón y explicaré cómo tienes que analizar la criptomoneda para saber qué puede pasar durante las próximas horas. Como puedes comprobar, tenemos una estructura de clara desaceleración en este gráfico de 4 horas. No es excusa el hecho de estar en un fin de semana porque en criptomonedas los fines de semana suelen ser igual y en muchos casos más volátiles incluso que la propia semana, así que no es una estructura o no es algo que podamos relacionar con que, vale, al ser fin de semana, pues tenemos esta desaceleración, es normal, baja volatilidad por ser fin de semana. No, el tema no va por ahí, el tema va simplemente pues que estamos dentro de, como comentamos ya hace un tiempo, dentro de un rango, dentro de un patrón donde sabes que vas a ir de abajo arriba y de arriba abajo y que va a ser roto una vez, pero no sabemos las condiciones técnicas en las cuales vamos a llegar a la parte superior. Precisamente porque todo lo que hay aquí dentro es volatilidad y falta de dirección, en otras palabras, pues es una especie de jungla y no podemos definirlo. Esto no quiere decir que esta desaceleración no pueda provocar una estructura, pues, de caída. La verdad que no tengo ni idea y yo ya hice mi trabajo en el momento en el que, analizando cómo llegamos a la parte inferior, hablamos de que esto no iba a ser una ruptura, sino que iba a ser un rechazo y ya dije que una vez rechazáramos todo esto, podíamos entrar en esa espiral de volatilidad propia de un rango y que yo me desentendía porque es cómo opero estos patrones, dejando de lado qué es lo que ocurre en el medio y focalizándome en cómo llegamos a los extremos. Si revisamos el patrón anterior, cuando formamos el último movimiento hasta la parte inferior del rango, podemos comprobar que llegamos formando esta especie de canal, esta especie de figura de reversión y que justamente cuando la rompimos, el precio hizo literalmente lo mismo. Formó esta desaceleración, este giro, parecía que iniciaba una tendencia a la baja, pero cuando volvíamos a llegar a la parte inferior, volvió a desacelerar e inició un movimiento de giro contrario. Giro que tampoco fue limpio, ¿por qué? Nos levantamos, hicimos un pequeño pullback, nos volvimos a levantar, volvimos a frenar en niveles de máximos, medias móviles, etcétera, etcétera. De repente subimos con fuerza, cuando parecía que nos íbamos para abajo volvía a subir y así sucesivamente, ¿no? En fin, la volatilidad propia de un rango. Con esto me refiero a que podemos esperar que estas estructuras de, por ejemplo, desaceleración terminen en lo que, pues cuando hay una desaceleración suele haber un giro, ¿no? Pero podemos esperarlo, pero no podemos entender dirección. ¿Y a qué me refiero? Cuando analizamos el cómo llegamos a esta parte inferior del rango, en cuatro horas se ve como una especie de cuña, pero en gráfico diario se ve como lo que es, como una desaceleración. Y dijimos, vale, de abajo para arriba. Esto te permite entender que la estructura de desaceleración, que no de aceleración, formará un rechazo de la parte inferior y que con una alta probabilidad formarás un movimiento alcista. Que no es que marque dirección porque seguimos dentro de un rango, pero te indica, vale, de abajo a arriba. Perfecto. En cambio, esta desaceleración de aquí, si bien nos puede indicar, vale, se forma desaceleración, podemos iniciar este movimiento a la baja, no tenemos o no podemos analizarlo y esperarlo del mismo modo que esta estructura de desaceleración que hemos marcado en gráfico diario. Simplemente porque ya estamos en la parte intermedia del rango y es territorio prohibido el intentar, de algún modo, predecir o ajustar o marcar impulsos o marcar pullbacks, como mínimo en la misma temporalidad donde ya detectas el rango. Entonces, punto número uno, ni podemos esperar del mismo modo la precisión que en otros momentos donde sí que podemos aplicarla. Y punto número dos, el hecho, como hemos visto aquí, de ver una desaceleración y un giro con fuerza, no significa tampoco que vayamos a romper este rango. No lo podemos entender como un patrón de, vale, llegamos a un nivel de resistencia, estamos desacelerando, giramos. Como por ejemplo, vimos en, simplemente para que lo veamos, en Others, lo cual indica la capitalización total del mercado excluyendo el top 10, este dibujo lo tenemos de hace un mes prácticamente. ¿Y qué es lo que vimos? El precio llega con fuerza, desacelera el nivel de resistencia y dijimos giro. Y efectivamente giró. Aquí no podemos esperar literalmente lo mismo. No podemos esperar que este giro marque dirección simplemente por la configuración del rango y si no, pues os venís aquí y utilizáis este ejemplo reciente de momento de pánico donde parecía que todo se desmontaba y ¿qué es lo que ocurre? Pues cuando parece que todo está mal, el precio se da la vuelta y esto es un rango, ¿ok? Entonces, habiendo hecho esta pequeña introducción de qué es lo que está ocurriendo con Bitcoin en este corto plazo y antes de determinar en gráfico semanal cuál es la zona, cuál es el nivel, cuál es el punto que realmente nos va a indicar y nos va a ayudar a no predecir, pero sí tener pistas suficientes como para saber por dónde puede tirar Bitcoin. Vamos a repasar muy rápidamente cómo estamos en este ciclo. Esto, pues, podemos poner todos los ciclos alcistas de la historia de Bitcoin desde el mínimo del mercado bajista anterior hasta el máximo del ciclo, es decir, ¿qué utiliza? Pues utiliza el inicio de la cotización de Bitcoin hasta el primer mercado alcista, hasta que finaliza. El final del primer mercado bajista hasta el final del segundo mercado alcista. El final del segundo mercado bajista hasta el final del tercer mercado alcista. Y así sucesivamente, es decir, utilizamos estos movimientos y medimos estos movimientos de bullruns, ¿no? Pues vamos a ver en qué punto estamos y si hay separación o hay similitud respecto a los anteriores mercados. El ciclo número uno y el ciclo número dos, yo creo que debido al estado y debido a la situación de Bitcoin y al ecosistema de las criptomonedas, tampoco podemos utilizarlos con demasiada precisión porque había mucha volatilidad y había un movimiento que no corresponde, evidentemente, a lo que vemos a día de hoy. Evidentemente, esto ya lo hemos analizado muchas veces si ponemos todos los ciclos nos damos cuenta que a medida que vamos incrementando ciclos y que vamos haciendo bullruns más a largo plazo, el precio sube menos pero durante más tiempo. Y aquí vemos cómo el primer bullrun fue el más cortito pero el más alcista, el segundo fue, pues así, el segundo más cortito y el segundo más alcista y así sucesivamente. Entonces, esto es un patrón que ya estamos viendo pero más allá de esto, quiero analizar si el contexto de mercado históricamente hablando nos da pistas sobre lo que podemos esperar de cara a las próximas semanas y si hacemos un poquito de zoom al punto en el que nos encontramos ahora, el ciclo actual es el ciclo de color violeta, el segundo, perdón, el tercer ciclo alcista es el de color naranja y el cuarto es el de color verde. Entonces, si nos fijamos en los anteriores ciclos alcistas, ahora mismo estamos en un punto donde, quitando un momento el actual, históricamente hemos tenido esos movimientos correctivos. No correctivos de caída sino correctivos horizontales y podemos verlo porque, por ejemplo, en el día 510 del ciclo alcista número 4, el anterior bull run, después de lo que vivimos en 2020, a principios de 2020 el precio se recupera, iniciamos un máximo y el precio no es capaz de romper este máximo desde el día 510 hasta el día 590, es decir, se está 80 días, prácticamente 3 meses, un trimestre formando ese movimiento horizontal. Con el ciclo número 3 es un poquito más exagerado. ¿Por qué? Pues porque ese máximo se alcanza el día 522 12 días más tarde que el máximo del ciclo número 4, estamos con la línea de color naranja y no rompemos con claridad ese máximo manteniéndonos en una zona correctiva horizontal hasta el día 679 de 522 a 679 150 a 145 días más o menos de movimiento horizontal. Luego ya se continúa con esa tendencia alcista. Y si ponemos encima de la mesa el ciclo actual nos daremos cuenta que el máximo ha sido alcanzado el día 488 y ahora estamos en el día 527 unos 30 días llevamos ya dentro de esta estructura horizontal. ¿Qué podemos ver? Pues que el día 510 fue 1 el día 488 es el actual pero el primero de todos es el día 523. A medida que hemos ido avanzando en mercados alcistas avanzando en año llega antes ese máximo porque en el bullrun número 3 fue el día 522 en el bullrun número 4 el día 510 y en el bullrun número 5 488 con lo cual si hubiera un bullrun número 6 igual sería en el día 460 antes aún que en este bullrun actual. Pero más allá de los números más allá de los datos da igual estamos viendo cómo la estructura encaja con cuerda este movimiento horizontal no es raro más allá de que veamos halving de que no veamos halving de lo que sea no es rara esta estructura horizontal que estamos viviendo a día de hoy y converge con los anteriores mercados alcistas y los anteriores mercados alcistas como ya hemos comentado tienen un patrón de cada vez subir menos pero cada vez durar más esa subida así que lo que estamos viendo es totalmente normal y totalmente habitual dentro de esas estructuras alcistas donde pues se forman esos movimientos correctivos y además donde la duración cada vez es mayor pero la agresividad de esas subidas es menor claro dicho esto numéricamente hablando estadísticamente hablando está muy bien pero cómo lo encajamos con lo que estamos viendo a día de hoy porque claro la gracia de todo esto es saber si esto de aquí se trata simplemente de una especie de acumulación previa durante y un poco posterior al halving para explotar con fuerza si esto se trata de un pequeño movimiento correctivo o la antesala a un movimiento correctivo para hacer un pullback y continuar o si nos podemos complicar la vida realmente en este punto en esta zona y como ya hemos comentado en otras ocasiones hacer un patrón muy similar al patrón del oro en los momentos en los que hemos intentado romper este nivel de los 2000 que se encalló esto fue o esto sería el máximo de bitcoin del mercado alcista 2021 esto sería el segundo máximo esto sería el punto actual esta zona evidentemente esto ya es una resistencia a la que hay dos toques necesitas solo dos en el oro lo fue así y rechazamos esa estructura y en bitcoin no sabemos pero de momento estamos ya dentro de esa especie de desaceleración y antes de analizarlo en bitcoin vamos a poner encima de la mesa en el oro a ver cómo transcurrió todo técnicamente hablando el punto y la zona clave en la que nos tenemos que focalizar ahora y es la media móvil exponencial de ocho sesiones en gráfico semanal esto ya lo hemos analizado muchas veces esta media móvil no la habíamos puesto nunca en el oro pero simplemente para ver un poco pues muchas veces lo que podamos decir puede sonar lejos de la realidad porque lo vemos lejos pero a la que lo ves ya con otra estructura en otra temporalidad da igual o en otro activo da totalmente lo mismo te lo empiezas a creer más ¿no? entonces ¿qué es lo que vivimos en el oro en toda esta etapa? vivimos un movimiento claramente después del mercado bajista iniciamos pues las estructuras de impulso pulo aquí continuación y en el momento en el que llegamos a la zona crítica la zona de los 2000 aproximadamente como podemos comprobar iniciamos una estructura de desaceleración esta estructura es clave porque pasas de acelerar a desacelerar pero no solo esto porque si nos vamos para atrás y ponemos el gráfico diario ¿qué vemos? vemos que el gráfico diario estaba formando una especie de canal y en el momento en el que no solo rompes el canal sino que además rompes los mínimos anteriores en gráfico diario algo que no ha ocurrido aún en Bitcoin porque Bitcoin no está formando un canal está formando un rango no los hemos roto no los hemos roto aún en ese momento se abre la veda ruptura y confirmación y se inicia ese proceso correctivo en gráfico semanal ¿qué es lo que ocurre en este momento? pues que la media móvil de ocho sesiones después de haberse contactado varias veces antes de romperse durante todo este movimiento alcista se rompe y se confirma nos apoyamos en la Bull Market Support Bank que es una zona de soporte y resistencia dinámica importantísima en prácticamente cualquier activo pero no es suficiente como para mantener esa estructura y después de unas semanas de desaceleración y de giro aquí hay dos opciones la media móvil de ocho está apretando para abajo la Bull Market Support Bank está apretando para arriba ¿qué gana? pues termina ganando la media móvil de ocho sesiones que aprieta aún más este precio y provoca esa ruptura respecto a la Bull Market Support Bank y cuando rompes la Bull Market Support Bank ya inicias una estructura correctiva de desaceleración importante es decir la relación que hay entre la media móvil de ocho y la Bull Market Support Bank es importantísima porque la media móvil de ocho te bloquea esos pullbacks a corto plazo y la Bull Market Support Bank te bloquea unos pullbacks más direccionales más tendenciales de hecho en Bitcoin es muy habitual que el precio vaya a buscar esa Bull Market Support Bank si el mercado es alcista fijaros la media móvil de ocho se rompe constantemente pero la Bull Market Support Bank no y si el mercado es bajista lo mismo la media móvil de ocho la va rompiendo pero la Bull Market Support Bank no entonces la clave dentro de lo que estamos viendo ahora en Bitcoin es eso la desaceleración semanal ya la tenemos igual que la teníamos en el oro en gráfico diario esa desaceleración es un patrón de rango horizontal que nos interesa el mínimo estar pendientes del mínimo estamos ya coqueteando bastante con la media móvil de ocho pero no hemos formado ninguna estructura bajista en diario lo primero que habrá es el cambio de dirección en gráfico diario hasta que no veamos eso no podemos pasar a pensar que el gráfico semanal va a alterarse también no podemos hacerlo cuando empecemos a ver esa ruptura ese cierre y esa confirmación del soporte diario del nivel de aproximadamente los sesenta mil sesenta y un mil aprox esa es la zona importante en gráfico diario podremos decir vale además de eso estamos ya en la zona de la media móvil de ocho exponencial en gráfico semanal si el gráfico diario se altera el gráfico semanal cerrará por debajo y esto nos enviará directamente a la bull market support band porque es lo siguiente que hay porque así se comporta el precio tanto en el mercado alcista como estamos viendo como también en el mercado bajista primero va a un nivel se rompe la de ocho va a la bull market support band y así sucesivamente se rompe la de ocho va a la bull market support band hasta que se rompen las dos y se cambia la tendencia pues esto es lo que va a dictaminar las próximas semanas empezando por lo que hemos comentado y lo que ya llevamos comentando tiempo que es hasta que no haya un cambio de estructura en diario no habrá nada en gráfico semanal estuvimos muy cerca a finales del año 2023 aquí en diciembre del año 2023 principios del 24 de formar ese cambio y cuando rompimos falló el precio y continuó para arriba ¿qué vimos en gráfico semanal? un intento de ruptura de la media móvil de ocho y para arriba no hubo esa alteración con lo cual aquí no ha pasado nada entonces lo primero y lo más importante es entender los niveles bueno lo primero y lo más importante es entender el contexto de resistencia y desaceleración semanal lo segundo es entender los niveles en los que tenemos que estar focalizados en semanal la media móvil de ocho y la bull market support band la interrelación que tiene entre ellos y en diario el mínimo anterior que sustenta el rango y en último lugar entender que esas rupturas en gráfico diario generarán una alteración importante que romperá y confirmará la ruptura por debajo de la bull market support band o sea de la media móvil de ocho y esto nos enviará directamente a la bull market support band y volvemos a la pregunta inicial esto es un simple movimiento correctivo pre, durante y post-hauling para seguir subiendo si el gráfico diario aguanta si esto es un movimiento en forma un movimiento que significa la antesala a un pullback para seguir subiendo si hay desajuste en gráfico diario pero mantenemos la bull market support band si o por el contrario esto es una estructura similar a la del oro y nos vamos a complicar la vida tal y como hicimos en el año 2019 antes de lo que vimos en el año 2020 si no hay un aguante y la bull market support band no mantiene el precio si entonces esta es la situación actual que estamos viendo esto es lo que nos tenemos que focalizar y estas son las pautas y condiciones que tenemos que tener en cuenta para analizar correctamente lo que puede ocurrir o lo que no puede ocurrir pero todo parte como podéis comprobar de que ese gráfico diario mantenga esa zona de soporte inferior en el rango entre 60 y 61 mil dólares por bitcoin y aquí no haya pasado nada voy a dejar este vídeo por aquí espero que te haya gustado que te haya servido que es lo importante si es así dale me gusta suscríbete compártelo con amigos con la familia y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau